¿Ustedes creen que eso sea algo de Dios? ¿Será que es el Espíritu Santo lo que estas personas reciben? Vamos a mirar hermanos el video completo. Luego, como dice la Biblia, probaremos los espíritus si son de Dios. ¿Cuál es el Espíritu Santo? 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 cut off from church for a long time you get sick you die but you come to church ok and i'll show you you come to church and we do this watch if you are in a church where the spirit is not demonstrated live there you will grow there and die there watch watch what does that put me in a church what does that put me in a church I love you whoo 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 ¡Suscríbete! 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 la palabra probar los espíritus si son de dios eso que acabamos de ver no es de dios hermanos no es de dios al contrario yo estoy viendo eso y reprendía invocaba el nombre de jesús probar los espíritus si son de dios porque muchos falsos profetas han salido por el mundo tengan cuidado mi hermano amigo tenga cuidado